El bosque de Caguas, Guamate, Guamate, esto no es Caguas, esto es Calle, Calle, la ciudad está ubicada también en un valle grande, grande, grande de verdad, ese valle está sobre 400, 500 pies sobre el nivel del mar, un tremendo valle, muchas plantaciones de azúcar en el valle, lo mismo que Caguas, la ladera de las montañas, el pavaco, y en el tope y arriba café, todavía hay haciendas de café en algunos sectores de Calle, Calle, el bonito, el próximo pueblo, y bien haciendas de fincas de café, todo bien, como le dicen, bambús o bambúas, bambú, bambú, el acento es la U, y en plural, bambús, es que van muchos guaguas, aquí le decimos bambúas, bambúas, y nos referimos a en plural siempre porque, ven, donde vemos una cepa, pues hay muchas, la bambúas, no es una planta, y no es un árbol, ¿qué piensan qué es, hermanos? no es una planta, no es un árbol, no es un arbusto tampoco, no, perdón, hermana, un leño, no, leño es lo que queda de un árbol, es una hierba, es una hierba, es una hierba, un poco de brasil para hierba, sí, pero es una hierba, está catalogada como una hierba, una hierba, y hay varias curiosidades acerca del bambú, la primera que es una hierba, segundo, usted puede ver ese bambú que tenemos aquí de frente, en esa altura, la alcanza en solo tres meses, 90 días, hermanos, ¿verdad? Entonces, hay otra particularidad de las bambúas, y es que desarrollan un sistema de raíces que forman una red, y eso evita los esclaves, los realizamientos de terreno, y por eso las va a ver siempre en las laderas, a orillas de la carretera. Entonces, hablando de los helechos gigantes, aquí a mano izquierda tenemos unos cuantos nuevos, se le ve la hoja muy verde, color intenso, quiere decir que son nuevos, el helecho, cuando el helecho ya es adulto, se torna un poco amarillenta, como esta que tenemos acá, entonces, allá es nido, un helecho gigante puede alcanzar la altura hasta de 60 pies, hermano, este todavía crece un poco más, entonces, el helecho, ese tronco largo, es hueco, y entonces resulta que nuestros indios taínos, utilizaban esos troncos huecos, y ahí ellos, podríamos decir que almacenan el carbón, almacenaban el carbón, ustedes lo preservaban durante horas, y entonces lo usaban para transportar el carbón encendido y aquí tenemos varias palmas de sierra, del bosque de sierra, y aquí estamos comenzando a una altura de 610 o más.